Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La famosa pareja de actores Erkenayolu y Ozgegurel sorprendió a sus fans al anunciar que renunciaban a sus carreras y proyectos por su bebé. La pareja, que ha asumido intensamente las responsabilidades de padres desde el nacimiento del niño, anunció que tomaba la valiente decisión de hacer un paréntesis en sus carreras durante un tiempo y dedicar más tiempo a su familia. Erkenayolu y Ozgegurel llamaron la atención al decidir renunciar a sus carreras por su bebé. La pareja llevaba mucho tiempo en un intenso ritmo de trabajo y subrayó que habían entrado en una nueva fase de sus vidas tras el nacimiento de sus bebés. Ozgegurel declaró, el nacimiento de nuestro bebé lo cambió todo en nuestras vidas. Queremos ser testigos de su resistencia y vivir su año. Por eso tuvo que renunciar a nuestros proyectos. Serkenayolu compartió en las redes sociales, con el nacimiento de nuestro bebé, nos dimos cuenta de lo valioso que es todo. Ahora nuestra prioridad es solo nuestra familia. La carrera es importante, pero la felicidad de nuestra familia está por delante. Haciendo hincapié en lo críticos que son los primeros años del bebé y en la atención que las familias deben prestar a sus hijos durante este periodo, la pareja declaró, es difícil renunciar a nuestra carrera, pero es muy importante para nosotros poder hacerlo. Ante el futuro de nuestro bebé, el desarrollo de la felicidad y todo lo demás, añadieron. Estas declaraciones de la pareja suscitaron gran interés y apoyo entre los fans. Serken y Ozge, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, valoraron esta valiente decisión. Una decisión realmente genial. La familia dejándolo ir, dijeron los fans, subrayando la importancia de los valores familiares de la pareja. Un seguidor dijo, esta decisión de Serken y Ozge demuestra lo considerados y cariñosos que son. El tiempo que pasan con su bebé es muy valioso. Serkenayolu informó de su liberación del proyecto al reunirse con el reparto de la serie en el papel protagonista. Ozge Gurel también anunció que no podrá participar en los rodajes previstos para la película de cine. Gurel declaró, criar a los hijos es un proceso difícil y para nosotros es muy importante acompañar este proceso, y afirmó que la suspensión de sus carreras es un nuevo comienzo para ellos. Mientras disfrutan de su nueva vida, la pareja también anunció que están planeando una serie de eventos y actividades para los bebés. Ozge declaró, nos estamos informando para el tiempo que pasaremos con mi bebé. Planeamos dar paseos por la naturaleza, jugar en el parque y hacer actividades familiares con todos ellos. Serkenayolu declaró, lo que vivimos tras el nacimiento de nuestro bebé abrió una nueva página en nuestras vidas. En esta nueva página, la felicidad de nuestra familia y nuestro objetivo estratégico. La pareja hizo especial hincapié en el funcionamiento de los valores familiares y en cómo sus vidas continuaron durante este proceso. Este gran cambio en nuestras vidas ha reforzado aún más nuestro amor y compromiso de mostrar, dijo la pareja, expresando que el tiempo que pasarán con su bebé será la mayor fuente de felicidad para ellos. Ozge Gurel declaró que están muy contentos con este apoyo y afirmó, el amor y el apoyo de nuestros fans son muy valiosos para nosotros. Al mismo tiempo que experimentamos la felicidad en la vida familiar, es estupendo experimentar las vivencias de nuestros fans en este proceso. Serkenayolu y Ozge Gurel mencionaron que, además de abandonar sus carreras, se centrarán en su familia en el futuro, así como en sus planes. Tal vez retomemos nuestra carrera en el futuro, pero ahora mismo, el tiempo que pasaremos con el bebé es muy valioso para nosotros, dijo la pareja. Serkenayolu y Ozge Gurel consiguieron ser un ejemplo para muchas familias con su valiente decisión. Aunque el nacimiento de su bebé cambió sus vidas por completo, la pareja decidió hacer una pausa en sus carreras y centrarse en el proceso familiar. Con el apoyo de sus fans, la pareja, a la que se ofreció llevar una vida feliz en familia, anunció al mundo entero el mensaje, los valores familiares deben estar por encima de todo. Serkeny y Ozge están escuchando a sus fans para ver cómo tomará forma su nueva vida. Apoyarles en este proceso será una fuente de gran felicidad no sólo para sus seguidores, sino también para ellos mismos. El tiempo que pase la pareja con su bebé les traerá nuevas experiencias y recuerdos, y habrán entrado en los rasgos más preciados de sus vidas. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento contigo, nos vemos en el próximo vídeo.